Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos a esta ciudad, a esta comunidad autónoma que les recibe con los brazos abiertos. Más o menos la mitad de ustedes son de Castilla y León, la otra mitad son de todo el país. Sean muy bienvenidos a una ciudad, como decía Lane, donde vivió Cervantes, donde por cierto se le imputó de un asesinato en la casa donde vivía, donde por cierto las hermanas no tenían una reputación, bueno, no entremos en detalles. Pueden ustedes ver el Museo Cervantes y donde vivió y más bien también murió Cristóbal Colón, gran navegante y pésimo gobernante, como saben también bien, murió en la Plaza Mayor, que estoy seguro que ustedes conocerán a lo largo o al final, según su resistencia a esta jornada, en la Plaza Mayor. Había un antiguo convento de franciscanos, murió relativamente pobre. Realmente, ciudad donde ha pasado mucha cosa, mucha historia, una ciudad que ustedes, si no conocen, estoy seguro que disfrutarán y si la conocen, pues la disfrutarán más, porque sabrán dónde ir ya directamente sin perderse. Quiero agradecer a los organizadores de este evento, por supuesto al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, a don José Luis Blanco Martínez, director general, profesor. Él es uno de los principales actores de la educación en España en el momento, también en los últimos años, un gran conocedor. Es siempre un honor trabajar contigo, José Luis, aprender de ti. Es asombroso cómo tienes todo el sistema educativo en la cabeza y, además, son francamente sagaces tus análisis. Yo disfruto muchísimo con ellos. Por supuesto, estoy feliz de estar en la mesa con Elaine, un placer del Cambridge English y, por supuesto, con Alison Brown, de la Embajada Británica en Madrid. Y quiero saludar también a la directora del Instituto de Evaluación Educativa, doña Carmen Toar, de nuevo, qué bien que estés entre nosotros. Y, por supuesto, a todos los que estáis aquí presentes. También a los que siguen este congreso por streaming. Quiero lanzar un gran saludo. Es un reto tener un congreso a la altura del año pasado, como se ha dicho, tan brillante en Madrid. A nosotros nos encanta recibiros y consideramos de vital importancia estratégica todo lo relativo a la evaluación. Agradezco muchísimo las palabras del director general sobre los resultados, Teams, PISA, etcétera, Castilla y León. Nosotros hemos asumido, a partir de PISA de este año, la verdad es que nos dio mucha alegría, ¿no? De repente, obtuvimos los mejores resultados del país. Hace tres años éramos los segundos y la cosa quedó más discreta. Pero cuando eres los primeros y eres una comunidad no muy rica, la gente se sorprende mucho. Venían y me han preguntado sobre todos los medios de comunicación, de Canarias, de Valencia, del País Vasco. ¿Cuál era nuestra receta? Como si fuera la receta de la Coca-Cola. A veces, por cierto, los medios de comunicación intentando criticar a los consejeros respectivos. Ahí hay un problema, porque yo tengo bastante amistad con los consejeros respectivos. Y hay otro problema mayor y es que no tengo ni idea de lo que hacen otras comunidades autónomas, lo que les distingue de mí. Sé que, en gran medida, la situación de unas comunidades a otras es diferente, son magnitudes complejas. Aquí en Castilla y León tenemos una gran ruralidad, mucha escuela rural. Eso es un desafío. Lo hemos convertido en un éxito, porque este modelo se revela fantástico, porque casi no hay diferencia entre la escuela rural y la urbana. Esto me encanta. Tampoco hay diferencia entre la escuela concertada y la pública. Incluso estoy especialmente orgulloso de que, en ciencias y en resolución colaborativa de problemas, nuestros alumnos de la pública hayan sacado mejores notas que los de la concertada. Esto está todo muy bien, pero en realidad yo no conozco qué sucede en otras comunidades que son más urbanas, que tienen más densidad, que tienen otro tipo de componente de la inmigración. Desde aquí, José Luis, te invito a que el Ministerio nos ayude a hacer ese análisis comparativo para mejorar, porque, por lo que se refiere a Castilla y León, en el último informe, nos hemos quedado con la copla. O sea, estuvimos muy contentos. Yo siempre recordaba esos días la famosa frase de un fracaso una persona inteligente se recupera pronto, de un éxito un imbécil no se recupera jamás, porque claramente nos dimos cuenta de que esto estaba muy bien, pero que una evaluación es una evaluación. Y tenemos que fijarnos justamente en aquello, lo que nos está diciendo, oye, aquí hay oportunidades de mejora. Concretamente dos, las matemáticas, donde somos los segundos del país, pero bueno, todo el país va bajando y ya estamos, ya están… Tengo un equipo que son unos conspiradores natos, tienen una infección creativa encima, no se les pasa nunca, y ya están con un plan de matemáticas. Hace tres años sacamos relativamente mala nota en comprensión lectora, hicieron los responsables del momento un plan de comprensión lectora y ahora somos los cuartos del mundo, si fuéramos un Estado propio, digamos, porque hicieron un plan de lectura por centro, bibliotecas, técnicas, lectura en clase diaria, en voz alta, media hora, lectura digital, concurso de todo tipo, en fin, pero vamos a intentar hacer lo mismo con las matemáticas. Yo hablo con mucha libertad de los resultados PISA porque justamente yo pasaba por allí, yo llevo solo año y medio de consejería, los resultados son para alumnos de 15 años, eso quiere decir que ha habido muchas personas haciendo bastante bien las cosas durante 15 años y además el examen fue en mayo de hace dos años, con lo cual ni siquiera yo estaba en la consejería, yo soy profesor de universidad y, por tanto, no sé nada de educación. Me he encontrado con la educación después y hablo con mucha libertad. Alguien ha dicho, un amigo mío dice, tu relación con los resultados PISA es como la de San José con el niño Jesús, puramente circunstancial, ¿no? Y por eso hablo con tanta libertad. Ya estamos con el plan de las matemáticas y también nos preocupa mucho la repetición. Hemos visto también que hay un esfuerzo estatal que valoramos de impulso, incluso de recuperación del plan PRO, etcétera. Nos parece importante porque nos parece clave como objetivo educativo, de la educación básica, desde luego, es no dejar a ningún alumno atrás que conecta con la idea de la inclusión. Es decir, todos somos hijos, hasta cierto punto, víctimas, quizá no nosotros, del modelo educativo francés, jacobino, cada centro educativo idéntico a sí mismo, cerrado, plegado sobre sí, una administración educativa, el inspector prácticamente, pues, un inspector de policía, control, etcétera, y lo que yo llamo el síndrome de las oposiciones a notarios, ¿no? Porque aquí se marcaba el nivel, aquí y todos los alumnos tenían que llegar al nivel. Y el que no, pues, mira, pues iba quedando por caminos, por unos vericuetos tremendos, ¿no? Hoy el énfasis está en cada alumno, en cada alumno, en sus necesidades, su capacidad, su potencialidad, y hay que acompañar, esto requiere un cambio de enfoque vital, ¿no? Y necesitamos, nosotros somos profesores, yo también, examinamos y tenemos que ser examinados, y tenemos que sacar consecuencias de las evaluaciones. Nosotros, digo, estamos con la repetición, perdón, con las matemáticas y con la repetición en este campo, por no hablar de los 800 problemas específicos que como comunidad autónoma tenemos, ¿no? No hace falta insistir, yo lo he hecho muy bien, Alison, la importancia del inglés, bueno, es que no hace falta dedicar ni un minuto a eso, es como hablar de la importancia de la luna para la poesía amorosa, ¿no? No dediquemos ni un minuto a más, admitimos, nunca sabremos muy bien por qué, pero efectivamente ya no es un mérito hablar inglés, es una condición de supervivencia, de igual manera que nuestros alumnos, que son digitales, van a tener que aportar valor en el campo de lo digital y en el campo científico, donde también es verdad que España no tiene una gran tradición, pero además estamos un poco disminuyendo, ¿no? Nos preocupa, por ejemplo, también en las universidades el escaso prestigio actual de las ingenierías, la caída de matrícula, etcétera, que quizás esté relacionado ahí, necesitamos incidir. Así que, bienvenidos, qué oportuno es este congreso y sobre evaluación, porque, claro, evaluar todos los que estáis aquí, estáis aquí, luego comprendí la importancia de evaluar, tampoco dedicaré ni un segundo, pero, claro, evaluar es muy complejo, porque no estamos evaluando simplemente contenidos, sino competencias, y eso requiere una cierta complejidad. La competencia es el saber hacer, el saber pensar ante situaciones diferentes, cuál es el nivel que debemos pedir a cada uno de nuestros alumnos en cada momento y, posteriormente, este cambio de los contenidos a las competencias es un cambio que no acabamos de hacer del todo, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, a veces no sabemos bien cómo evaluar competencias, por otro lado, somos conscientes de que nuestros alumnos flaquean en contenidos, reforzamos contenidos. Estamos en esa, verdaderamente, crisis muy fecunda, por otro lado, ¿no?, por eso este congreso es especialmente oportuno, necesitamos comprender y valorar, llegar a un estándar ideal de objetivos a partir de los cuales podamos construir la evaluación, porque no basta con decir «hay que evaluar», la cuestión clave es «hay que evaluar qué cosa», con arreglo a qué criterios. Así que este congreso es especialmente interesante. Y no quiero alargarme más, que no son horas, y lo interesante es lo que viene después. Pues, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por participar, esta es realmente su casa, sean ustedes muy, muy, muy bienvenidos. Muchas gracias. 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 Gracias.